Los beneficiarios se mostraron contentos por las adjudicaciones que recibieron. Guaira, este viernes, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDRT, entregó un total de 36 adjudicaciones a familias campesinas de la Colonia Virgen de las Mercedes, Distrito de Independencia, y 376 certificados de adjudicación a beneficiarios de la Colonia El Triunfo. Distrito de Paso Jovay. El dirigente Onésimo Areco, presidente de la Comisión de Fomento, dio la bienvenida a la comitiva conformada por el intendente de Paso Jovay, Ronald Vázquez, el director del INDRT de la zona, Derlis Peralta, y los coordinadores del Sistema de Información de Recursos de la Tierra, SIRT. Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos del Estado. Luego de mucha lucha, con alegría hemos recibido nuestro lote y hoy, una fecha inolvidable porque recibimos en propias manos las adjudicaciones de los lotes, lotes agrícolas, señaló. Desde la institución señalaron que la regularización jurídica de tierras a favor de las familias campesinas más humildes, es un salto cualitativo y cuantitativo trascendental que representa el legado más importante del gobierno de Horacio Cártes, a través del INDRT. Comentarios INDRT 2 0 1 8 0 7 1 3 Lina Benítez